Buenas noches amigos, este es un miércoles de NinjaCodeTV, bienvenidos, estamos por arrancar ahora si con mucho código tenemos un plan B, en dado caso que Alejandro no llegue, anda como que en partes finales ya de su escuela él jura que ya va a terminar de todo esto, esperamos que si porque se está quedando muy muy a medias todo lo que era SaaS, compas, CSS, profesional, etcétera, como hacer maravillas con CSS en poco código todo lo que vimos en los dos primeros capítulos de SaaS, esperamos que hoy lo terminemos y si no, bueno, tenemos a Antonio aquí, buenas noches Antonio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya está, que por fin se me hace estar por aquí, salir en la tele Bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, pues aquí, pues les platicamos rápido, muy buenas noches a todos antes que nada y les platicamos rápido el por qué brincó este NinjaCode que tenemos planeado realizar el NinjaCode pasado, aquí estuvimos realizando un, pues abrió un foro de dudas, preguntas, compartir conocimiento y bueno, pues acá los expertos nos estuvieron ayudando en algunas dudas técnicas que teníamos en algo nuevo que se venía, entonces ahí brincó una duda, creo que fue la que desató todo que si había diferencia entre Apache y Tomcat o de qué se trataba y de ahí dice, nos seguimos a lo que era Java, entonces creo que una persona pues nos dijo que pues que quería saber un poco más sobre eso, yo les platicé una pequeña experiencia que tuve sobre cómo brinqué de PHP a Java en un ratito, cómo se me hizo la experiencia que tuve y pues de ahí nos surgió la idea para poder pues compartirles cuál es la experiencia haciendo PHPero brincar a un entorno Java y pues cuáles son las experiencias, cómo está Java ahorita allá afuera en el mundo de qué se trata, cómo es que no se ha muerto, si realmente en nuestro mundo PHP casi no escuchamos hablar de llaveros y los puntos no escuchan hablar de llaveros tampoco y viceversa, entonces creo que pues de eso se trata básicamente ver una introducción a cómo se encuentra Java en el mundo y número dos, un pequeño ejemplo para que vean cómo se puede programar y qué tan fácil es si ya aprendiste PHP, Java se te va a hacer realmente modo easy y pues esperemos que les guste Sí, esperemos que sí, no hemos tocado Java creo que en ningún capítulo a menos que salga como tema de Android pero a fondo y hacer algo con Java creo que nos ha tocado, no sé qué le parezca a la audiencia esperamos ahí un feedback de qué les parece y qué les parece si volvemos a tener a Antonio hablando más de Java con algún tutorial de cómo levantar algún sitio en Java, etcétera, o dudas ya saben que en NinjaCode de eso se trata así que pueden enviar todo lo que quieran con el hashtag NinjaCodeTV en Twitter y si no, este, por los fanpages también pueden hacerlo así que, este, estamos atentos estamos, este, si tienen dudas de Java, háganlas ahorita estamos haciendo como una pequeña espera para Alejandro a ver si llega en todo caso a que no llegue, empezamos ahora sí con Antonio sobre el tema no sé si te quieras presentar Antonio, a qué te dedicas, por qué sabes tanto de Java, etcétera pues, este, bueno, a mí siempre me ha gustado programar, soy ingeniero en sistemas así que de ahí me seguí y, pues, ahorita estoy dando el PHP de hecho antes estuve con .NET casi cuatro años con .NET entonces pues, brincar de una plataforma, .NET, tanto tiempo después brincar un PHP después brincar un Java realmente te abre el panorama yo les recomendaría que pues, para los que se enfocaron en algún lenguaje vieran más para que probaran más que se dieran cuenta de cómo sirve esto, esto es importante yo creo que es importante conocer tantos lenguajes porque cuando un cliente te llega con un tú debes de saber cuál es la mejor solución siempre tu lenguaje que te gusta va a ser la mejor solución a veces pues, un ejemplo muy muy bajo, ¿no? les podría platicar dice un cliente no, oye, tengo que hacer un proyecto en tres meses ¿cómo lo hacemos? ¿te lo avientas o no? entonces tú dices tres meses realmente es muy apretado ¿no? porque no nada más estás dedicado al 100% a ese proyecto tienes otras cosas aparte entonces le preguntas al cliente oye, ¿cuál es tu infraestructura? ¿qué tienes? te dice el cliente no, pues no tengo nada pero en cuanto a presupuesto no te preocupes yo aquí tengo entonces dices ok, tengo dinero ¿cómo le hago? ¿no? si soy PHPero tal vez ¿no? de corazón entonces realmente bueno, ustedes si se han programado en PHP se darán cuenta que a veces es pues talachudo es muy padre porque realmente tienes control de todo el código o sea, todo el código que escribes es el código que estás corriendo si metes basura es tu culpa pero si lo haces bien todo va a salir como debe de ser entonces en ese momento caes en un dilema ¿no? si me aventaré un proyecto tan grande en 3 meses y aquí es donde entra el conocer tantos lenguajes porque aquí en mi opinión yo diría ¿sabes qué? vete por un servidor o un Windows Server métete licencias de de csharp.net y vámonos ¿no? te ahorras la mitad de tiempo que un PHP o sea programar por ejemplo en .net es súper rapidísimo ¿cuáles son las desventajas? pues que dependemos del monstruo de Microsoft ¿no? que en un momento le dice ¿saben qué? ya no voy a dar soporte a mi lenguaje muchas gracias ¿no? y si hiciste algo mal y después tienes dudas pues ya va listo ¿no? también estás amarrado a una infraestructura y y tiene sus ventajas y desventajas ¿no? digo tu ventaja es cuando con el cliente hace bien su proyecto él también queda bien con su jefe o con su empresa y de ahí te empieza a llamar para otros proyectos entonces pues no sé si a alguien le ha pasado por ahí en el chat ¿has trabajado con servidores en Windows? en servidores en Windows sí con el IIS montar pues sitios ASPX con IIS realmente es muy fácil programar en ASP es mucho más fácil programar en Python para mi opinión pero bueno es una pequeña reseña bueno cuando ya estás acostumbrado realmente arrastras arrastras doble clic y si alguien ha programado en Visual Basic 6 o ha hecho macros en Excel díganme si no es realmente fácil o sea Microsoft te da casi todo te dice ahí está todo nomás arrastrale y y pues mete código ¿no? y yo te voy diciendo si yo te voy diciendo si te equivocaste pero ese es el problema ¿no? te amarras a la empresa te amarras a un servidor te amarras a una licencia de Windows server que al rato y eso ¿no? creo que sí entonces pues eso es a lo que voy ¿no? que el conocer muchos lenguajes te va a dar la opción de poder analizar y saber cuál es la mejor estrategia para eso ¿no? si te pido un cliente necesito para mi hijo que me ayudes con un programa de la serie Fibonacci para los que se los dejaran en la escuela obviamente no lo vas a hacer en PHP ¿no? a lo mejor te vas a a lo mejor te vas a hacer los en Excel y los sacas en 5 por decir así entonces los invitaría a que picaran a todos los lenguajes un ratito y pues eso se trata ¿no? de aquí poderles dar muchas herramientas para que para que sepan de qué se trata porque a veces bueno en mi opinión mi experiencia cuando entré a PHP realmente no sabía ni por dónde empezar o sea no sabes qué poner qué instalar qué declarar es complicado una vez que ya lo entiendes pues ya te te programas como PC pero al principio sí es complicado entonces estos pues estos Ninja Code es lo que de eso se trata eso nos ayuda nos da nos está dando un panorama de varios lenguajes de varias herramientas de framework de frontend de backends de herramientas para estilos que es la que estuvimos viendo hace dos semanas entonces pues sí pues que sigan aquí que sigan apoyando todos sus donativos ahorita paso la cuenta de Ninja Code sí de eso se trata y yo tengo una pregunta a mí por ejemplo yo como ejemplo hago Java entiendo Java le sé bastante a Java pero no me gusta ¿cómo me convencerías de que Java es muy hermoso? porque obviamente tengo los puntos buenos de Java gracias a Java aprendí orientar objetos gracias a Java aprendí cómo hacer código limpio no código espagueti cómo manejar un IDE porque hay gente que se mete un IDE y le pasa lo que a mí en Photoshop cuando recién aprendí a usar Photoshop me metieron en una cabina de avión con esa bola de botones y no sabías nada que hacer cuando empiezas a hacer algo ya bien bien cool algo más profesional y empiezas a ver ah este botón es para compilar este para depurar este para para hacer los breakpoints etc ya empiezas a entenderlo más o menos ¿qué dirías en ese caso? ah ok pues a mí me pasó que a mí me pasó que me metí mucho a PHP y regreso a Java en ese momento me doy cuenta que Java tiene un IDE muy poderoso yo ocupo NetBeans siempre me ha gustado muchos les gusta Eclipse porque tienes más control por así decirlo de de varias cosas ¿no? y NetBeans te llega a poner ya cosas un poquito más fáciles casi casi clic derecho agrégame este clases agrégame este otras clases para frameworks que tiene muchas cosas muy fáciles yo me acostumbré a NetBeans y me gustó porque a diferencia de otros lenguajes NetBeans es el IDE es un IDE NetBeans tiene mucha comunicación en foros con lo que es Java con lo que son las páginas de son Microsystems junto con Oracle tiene mucha mucha comunicación y ahí mismo van avisando sobre nuevas actualizaciones casi casi como si estuviéramos viendo los IDE de Microsoft van muy de la mano eso es lo que me gusta para empezar ¿no? porque el tema de compatibilidad luego luego lo sacan y brinca algo y ya están sacando updates eso es lo que me gusta del IDE de Java una vez adentrándonos ya a programar en Java algo que me gusta mucho es que tiene varias varias pestañitas de logs varias pestañas que te dice donde te equivocaste si está compilando bien si está compilando mal si algo te falta incluso sintácticamente ya te está avisando escribiste mal este comando escribiste mal tu línea te faltó punto y coma ya desde ahí ya te está avisando eso es lo que le encanta ¿no? porque a veces ¿cuánto tiempo no hemos perdido? los que están en el chat ¿cuánto tiempo no hemos perdido? en encontrar el error encontrar el punto y coma y este que se nos fue o que borramos sin querer y esto si desde Java luego luego te lo detectan eso es otra ventaja y una ventaja más que es la que me encantó fue el tema de web services cuando yo empecé a buscar web services en PHP estuvimos acá junto con el equipo pues un rato viendo checando toda la la infraestructura SOAP no no infraestructura si el protocolo SOAP para los que han visto web services y nos tardamos un rato después brinco a Java y tengo que ocupar web services y literalmente es clic derecho add web service te abre una pantalla y te dice cuáles son los campos que quieres que tenga tu web service y de qué tipo van a ser si van a ser cadenas si van a ser numéricos le das guardar le pasas la liga del web service a tu cliente y ya puede empezar a consumir desde ese momento tu web service realmente es un ahorro de tiempo impresionante pero cuál es el problema por qué no vemos por qué no vemos Java ¿no? por qué no vemos Java afuera por qué no vemos Java en la web por qué PHP es el que está ahorita rigiendo el porcentaje de de páginas web en la web por qué casi no vemos en Java esto se debe a que para empezar todos los hostings hostings donde tú subes tus páginas web pues están nada más con el Apache están nada más habilitadas para que metas tal vez PHP que es lo más común son servidores compartidos que tú y quién sabe cuántas más personas comparten ese hosting entonces para tú meter Java tendrías que rentar un servidor privado estamos hablando de que si un hosting te cuesta dos dólares al mes un servidor privado te salen veinte dólares a veinte dólares pues como que si es una diferencia ya viéndolo entonces es por eso que casi no hay mucho auge es por eso que no hemos visto mucho no sé si ¿cómo ves? ¿ya te voy convenciendo? yo creo que sí este yo creo que sí está chido pero aún lo veo yo más empresarial porque siempre que te vas así como ok por primera vez voy a entrar a trabajar voy a buscar este trabajo en todos lados Java bueno a mí me ocurrió cuando empecé a buscar trabajo todos lados Java para hacer no sé qué un sitio web en JSP si te vas por ejemplo a los bancos o a empresas más grandes también tienen creo que JSP amigos me dicen que trabajan en Java a pesar de que no hacían Java se terminaron haciendo Java entonces yo creo que por ahí creo que está todavía en mercado de hecho porque se ha enfocado mucho a pymes a empresas que tienen su propio site donde tú puedes meter un servidor web de Java sin problema ahí es donde funcionan páginas que desde hace más de 5 años páginas de hace mucho tiempo ya que empezaron en Java la siguen en Java siguen actualizándose entonces ya la ventaja es que es escalable te va diciendo cuando hace falta actualizar algo cuando ya no lo está soportando pero que todavía lo puede correr entonces es por eso yo creo que son más que nada empresas que ya tuvieron su site y que siguen trabajando con él pero empresas que no tienen site pues yo he visto que todas se han enfocado en PHP Python Ruby realmente no no he conocido a lo mejor o muy pocas más bien que no tengan site y que tengan Java casi siempre las que no tienen site ni tocan Java ni tocan .NET entonces si tiene razón es más empresarial exactamente y en cuanto a frameworks en Java por ejemplo en PHP tienes Codeigniter Laravel Symfony este por ahí entre otros entre otros que está por ahí ah Slim también y en Python tienes Django y no recuerdo que otro en Ruby tienes Rails y no me acuerdo son los más populares los que me acuerdo en Java ¿cuáles hay para web? en Java hay uno muy popular bueno de los mejores ahorita uno que se llama Spring es de hecho tu ID tu ID el NetBeans por ejemplo el que yo uso ya cuando generas tu proyecto te dice oye que framework estás utilizando seleccionalo y te empieza a llegar desde ese mismo ID te va ahorita se me olvidó comentarte desde ese mismo ID ya te va diciendo que archivos modificaste y cuáles no cuando tengas tu repositorio en un JIT o en un BitPocket ya te va poniendo en verdecito los que hace falta darle push o este o push nada más y este mucho en relacionar su ID con sus frameworks con su lenguaje estar todos muy comunicados digo a mi personalmente me sigue soy este amante de PHP independientemente de Java no encuentro muchas ventajas pero PHP realmente tú tienes el control de todo de absolutamente todo si es lo que a veces platico con amigos por ejemplo estoy haciendo un proyecto necesito una función que me convierta a tal dato a tal dato pero ya lo saqué formate te vas a la documentación de PHP oficial hay una función que hace eso hay función para todo es raro que no encuentre una función sí exactamente y la comunidad es enorme ¿no? súper enorme sí todas las todas las soluciones que estás buscando prácticamente ya existen sí así es de hecho últimamente he estado relacionando con muchos pechoperos aquí en Puebla hay demasiados pechoperos me han estado influyendo tanto que ahorita ya conozco que es background que es ilex que es slim cuando me los dijeron por primera vez me quedé con cara de ajá exacto y bueno ahorita que vino Rasmus también el sábado aquí en el DP aquí cerca este creo que PHP ahorita estos últimos años lo criticaron horrible así de que este se está quedando se está quedando no sé que no sé que vaya a pasar a lo mejor este haces mucho código ya no hay control de PHP etc 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 estas últimas actualizaciones como que aprendieron mucho del feedback y ya están haciendo actualizaciones muy importantes en el core de PHP está aprendiendo de lo que fue Python Ruby y los frameworks entonces como que se vienen buenas actualizaciones Rasmus habló de eso de lo que va a haber en PHP y de lo que jamás va a meter ahí a menos hasta que ya no ya no dependa de PHP de él entonces creo que se vienen cosas buenas en PHP además de lo que de las críticas que ha recibido sí exactamente y además que se está fijando que tiene competidores muy fuertes ¿no? sí el tema de Java por ejemplo el tema de Java a diferencia de de otros lenguajes que tenemos la Virtual Machine ese es como que en donde todos todos los lenguajes están buscando a ver cómo pues cómo cómo compiten contra eso porque realmente la Virtual Machine cuando tú compilas algo en Java agarra y te lo manda código código binario y es casi casi hablarle directamente a la computadora ¿no? entonces la Virtual Machine lo que hace es interpretar ese ese lenguaje ese código ese objeto con la computadora y parece que está hablando tu Virtual Machine con tu computadora el mismo idioma ¿no? entonces procesar súper rápido esa es la ventaja es por el cual los demás lenguajes yo creo que PHP va a tener que pensar cómo cómo optimizar porque lo que nos interesa a todos ya ahorita es la velocidad ¿no? realmente puedes hacer una página en cualquier lenguaje pero la velocidad es lo que cómo nos mata ¿no? te late si empezamos a mostrar tu material o o cómo planeabas darle seguimiento ¿ah? sí les tengo una presentación a lo mejor a ver si se puede ver entonces bueno esta es una introducción rápidamente a lo que es Java en qué se quedó en qué anda ahorita en qué nos puede servir y un pequeño ejemplo para los que apenas están adentrando este mundo o más bien cuando un cliente les pida necesito hacerlo en Java porque toda mi toda mi empresa está en Java digo a veces no nos queda de otra entonces no tenemos que adaptar y sabiendo un lenguaje somos autodidactas y podemos aprender sea ¿no? entonces pues esta la este Ninja Code lo había titulado como ¿dónde quedó Java? la siguiente presentación viene el contenido empezando con ¿qué pasa hoy con Java? número 2 ¿dónde lo están usando? 3 ¿qué lenguaje ocupo? 4 y 5 IDES y servidores web comenzando con el primero ya se ve la ya se ve la slide si se alcanza a ver ok quisiera quisiera platicarles una historia del 2010 la cual desencadena ahora sí que el renacimiento de Java ahora sí que era hace una vez un presidente ruso que llega a Estados Unidos ¿no? llega a hacer tratos negociaciones y demás y visitas con Barack Obama entonces uno de los objetivos por muy bobo que parezca era empujar al presidente ruso a que ocupara su cuenta de Twitter para que se conectara con el mundo para que todos supieran pues que existe y que está haciendo entonces pues esta era una misión para Twitter ¿no? ¿cómo hacer que el tweet más importante del año 2010 funcionara bien? siendo que en ese mismo año y en ese mismo mes estaba la copa de Sudamérica entonces todo el mundo estaba tuiteando como loco ¿no? y en ese momento se les presentó este problema ¿no? y decían los ingenieros de los ingenieros en ¿cómo se llama? no los ingenieros de Twitter no los ingenieros ¿cómo se llama? el grupo en yo te acuerdo pero a causa de la Copa Mundial Copa Mundial Copa Sudafricana Sudamérica ¿sí? ¿sí? puedes repetir lo que dijiste porque se atoró mucho entonces les comento que al final de sus análisis dijeron ¿saben qué? la solución óptima y la única solución más veloz en este momento es la máquina virtual de Java ahí fue cuando empezaron ahí fue cuando tomaron la decisión el vicepresidente dijo ¿saben qué? vamos a reestructurar todo Twitter vamos a hacer lo que jale con Java porque ustedes recordarán que estaba en Ruby en Rails ¿no? entonces usando estos análisis vieron que Java virtual machine es la opción migraron todo no sé si hayan terminado o si siguen migrando ocupan lenguajes como lo que se llama Scala no sé si siguen escuchado hablar de ese lenguajes pues Scala es muy muy similar a es un lenguaje muy fácil no sé si pudiera igualarlo como de sencillo para Java pero bueno Twitter empezó después le sigue Tumblr y pues empiezan a bueno siguiendo con la historia el tema de que no todo mundo a lo mejor usa la virtual machine es porque dicen o más bien no dicen así funciona en un dispositivo y luego lo uso en otro en un lado en una virtual machine me está compilando o o o o y o o o o o ocho Hola ¿Sigue usted bien? ¿Sigue usted bien? Entonces, bueno, nos quedamos en que, pues ya, grandes redes sociales están cambiando a Java, a la virtual machine. A ver, permíteme, permíteme callar al perro, ¿sí? A ver, para hacerles... Ajá. A ver... Hola, hola. ¿Sí? ¿Qué? Llévala a César Millán. Ajá. Ahora sí. Pero bueno. Listo. Entonces, bueno, continuando... Dale, dale. Continuando, nos quedamos en que las redes sociales están echándole ganas con la virtual machine. Están juntando, están precompilando Java, lo que es Scala, lo que es otros lenguajes... Con los grandes monstruos, porque ni siquiera compañía le pudiéramos decir, grandes monstruos, yo creo. Y así es como está trabajando. Otra cosa, otra cosa que yo creo que a lo mejor nos ha pasado a muchos por la mente, es... A lo mejor, ¿cómo es que ya sigue vivo, no? Si yo quiero hacer un programa en Java, no me cuesta dinero. Si yo voy a ir entero. Bueno, entonces, pues una de las cosas que tal es, a lo mejor, ¿de dónde está financiando? ¿Cómo es que es tan fuerte? Y uno de ellos... ¿Se sigue escuchando? Sí, sí, sí. Todo bien. ¿Sí? Uno de ellos... Uno de las razones por las cuales tiene financiamiento fuerte es la fusión que llegó a tener con Oracle. No sé si recuerdan que ya hace muchos años se fusionó con el monstruo de base de datos Oracle. Entonces, son microsystems y Oracle han estado haciendo por su parte como empresa, soluciones empresariales muy fuertes, muy poderosas. Se han metido ya directamente en la nube. Aplicaciones en la nube, aplicaciones como... Esto lo saqué de la página de Oracle. Temas como para hacer aplicaciones, para compartir tus bases de datos, compartir tu código, tus documentos. Temas de marketing, programas para redes sociales, empresariales, donde no pueden estar chateando ni posteando imágenes indecentes, sino nada más temas del trabajo que los van a ayudar a crecer. Temas muy enfocados a estrategias de crecimiento laboral, recursos humanos. Y están creciendo mucho compartir de información con los partners de Oracle. Tú puedes llegar y ofrecer servicios de Oracle. Y incluso los métodos de pago con el cliente son muy buenos. Digo, yo no trabajo en Oracle. Casi parece comercial. Pero quiero darles a conocer cómo es que por otro lado están creciendo, están haciéndose fuertes. Digo, aquí en México, yo no he visto que alguien esté con Oracle Cloud, pero no lo dudaría que en algún futuro ya fuera competencia para algún... Tal vez Google Apps o un Amazon también Cloud, ¿no? Entonces, básicamente, la siguiente diapositiva es dónde se está usando, ¿no? Dónde se está usando Java en mi entorno. Dónde se está usando Java aquí donde yo vivo. Y pues instituciones bancarias lo están ocupando. Armadoras de carros lo están ocupando. Escuelas privadas. Además, me he dado cuenta que ya llevo tres programas que veo de escuelas privadas hechas en JSP. No sé por qué, pero pues les dio y en JSP muy robustas. Digo, si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de programar algún software para una escuela, saben lo grande que es. Y lo están haciendo en Java. Y muchas pymes, pymes para eficientar procesos, un amigo que trabaja en facturación electrónica, está todo en Java. Todo en Java por la velocidad que necesitan con sus procesos. Así es como está en mi entorno. No sé en el de ustedes si más o menos esté algo similar, que sea fuera de México. Pero acá en Estado de México y DF, así es como lo he visto. Siguiendo, la siguiente diapositiva es la que siempre cuestionamos. ¿Qué uso? PHP, .NET, Java, Python, lo que sea. Realmente la respuesta es la que mejor solucione tu problema. Realmente no hay el mejor lenguaje, más bien hay el que mejor solucione tu problema. Digo, a mí me encanta PHP, pero si tengo que entregar algo rápido, urgente, y el cliente tiene suficiente dinero, pues agarro y meto .NET, ¿no? Voy a programar de volada, voy a resolver de volada y me evito problemas. Si me tengo que meter a seguridad, en la infraestructura ya del cliente que existe y está en Java, ni modo, ¿no? Tengo que entrar la Java. El problema de un cliente que estaba en Java y tenemos que hacerlo en Java y tenemos que interactuar metido PHP, hubiera sido el doble de tiempo, por ejemplo, ¿no? En convencer al cliente, en cambiar infraestructura y demás. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, 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 si quieres repítelo lo anterior, después de hablar de que utilizabas Java para, porque el cliente ya lo tenía puesto, de ahí en adelante repítelo rápido si quieres. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, no, no. Y por último, lo que les quería presentar son los clientes que actualmente se están ocupando. En mi caso, yo me acomodé mucho con NetBeans, digo, casi todos se están ocupando Eclipse. Yo me enamoré de NetBeans desde un principio y le he sido fiel. Realmente Eclipse te da la opción de poder importar lo que tú realmente necesites. Y NetBeans en ocasiones ya te da cosas por hechas. En cuanto a servidores web, yo manejé Apache Tomcat, está también Glassfish. Glassfish ahorita es mucho más poderoso que Apache Tomcat. Yo, como el proyecto que estaba manejando con Java, era no tan robusto, no tan grande, era muy en algún fin en particular. Manejé Apache y bajé un Shamp. Entonces tengo, con el Shamp, tengo instalado el Apache para PHP, MySQL y el Tomcat corriendo a la par todos. Entonces, por eso me gustó, porque luego tengo que cambiar de proyectos de PHP a Java y viceversa. Y los tengo corriendo sin problema. Pero sí, Glassfish ahorita es muchísimo más. En el web, bajen Glassfish. Si no hay los que están en el chat, me lo podrán corroborar. Y por último, hasta aquí termina la introducción a Java. Quería introducirse en el tema de programar un JSP en Java. Tengo un pequeño ejemplo de cómo funciona, de cómo trabaja. De cómo funciona, lo subo si quieren al JIT, para que puedan descargarlo. Y pues les presento al ID NetBeans. Realmente aquí hay un botoncito aquí que dice New Project. Le doy clic ahí, me manda la carpetita de Java Web. Dice, quiero hacer una web application. Fíjense, le doy Next. Me pregunta cómo quiero llamarla. Le puedo llamar una, la clásica, ¿no? Prueba Ninja, le voy a poner. Una vez que le doy el nombre, ya me genera las carpetas. Y me dice qué servidor web voy a ocupar. Apache Tomcat o que le das Fish Server. Que Java, versión de Java voy a ocupar. Dónde va a estar alojado mi proyecto. Y al final me dice qué framework quiero ocupar. Aquí tengo el Spring Web, que es ahorita el más popular, más robusto. Spring Web, hay otros tres más. Y le voy a dar ahorita que ninguno. Le doy Finish. Y ya me abre todo el proyecto completo. Ya me pone un JSP por default. Ya para que ahí pueda hacer lo que tenga que hacer. O sea, realmente ahorita en lo que está cargando. Es lo que les comentaba, que se llega a tardar un poco. En la carga todo se tarda un poquito. Ya después de trabajar bien. Por default ya me pone HTML5. Me dice que va a ser UTF8. Entonces, ya por default aquí tengo mi primera página web. Si selecciono el archivo del lado izquierdo. Y le doy Run File. Lo que va a hacer en la parte de abajo, va a iniciar mi servidor, este Tomcat. Va a compilarme todo el proyecto. Y ahorita me lo va a desplegar directamente en la página web. Y listo. Ahorita se está tardando porque está inicializando el Tomcat. O sea, ya ni siquiera nos tenemos que esforzar por eso. Ya tenemos nuestra básica y clásica Hello World. Hello World que no se ve porque no la tenga compartida. Ok. Entonces les platicaba que rápidamente, desde aquí, desde NetBeans, generamos ya nuestro primer ASP. Realmente fue rápido. Fue muy rápido. Voy a cambiar ahorita al NetBeans. Ahí. A ver si me deja. Creo que no me quiere dejar. Aquí está ya. Ya. Ya tengo aquí mi código, todo mi código. Mi primer JCP del lado izquierdo. Desde aquí mismo, en este proyecto, yo puedo agregar clases. En este caso, para nuestra clase de conexión, nuestra clase de, alguna clase de alguna función en particular. Desde aquí le puedo dar clic derecho, agregar. Y me dice que quieres agregar clases, HTML, algún servlet. A lo mejor este, un término que les quería platicar, es sobre lo que es Catalina y lo que es Hasper. A lo mejor son términos que van a escuchar cuando se pongan a programar en web, porque lo que es Catalina, Catalina, es la clase del servidor web que almacena todo lo relacionado a servlets. Y el Hasper, el Hasper, es la clase que tiene almacenado todo lo relacionado a los JCPs. Entonces, ese va a ser el que va a estar viendo si me metiste bien, si me metiste mal. Ok. Perfecto. Entonces, lo que les quería mostrar es que hice un pequeño ejemplo donde voy a la base de datos. Este es, si se alcanza a ver en la pantalla, el NetBeans. Este es un pequeño... Ok. Ahí está ya. Exacto. Exacto. Aquí les quería mostrar que realmente en este poquito código que puse, lo que estoy haciendo es, mando a llamar una clase, una clase que di de alta, que lo tengo aquí en mis carpetas de clases. En esta clase es 100% Java, 100% objetos. Y en esta clase voy a mi base de datos y con una función extraigo lo que hice en una tabla. Puse ahí los lenguajes que estuvimos viendo ahorita. Puse algunos comentarios. Y en este poco código, agarro, y muy parecido a PHP y a todos los demás lenguajes web, donde abro y meto mi código. Y... 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 Mira, esta fue la que... Esta fue la que hice. A ver, déjame cambio de pantalla. Esta fue la que hice, la que se alcanza a ver. Puse Ninja Code, mis lenguajes. Y... Y en muy poquito código puedo armar una página web, un JCP muy fácil. Y... Pues creo que eso sería todo. Ya... Ya... Hasta aquí podría llegar en cuanto es la una introducción a lo que es todo el tema de Java. Todo el tema de... Si les gusta, si no les gusta. Para que se animen a probar nuevos lenguajes. Realmente no sé... No sé qué opinan los que están en el chat. A lo mejor este... Digo, sé que Java por allá afuera también ha estado un poco satanizado. Así como .net. Pero... Pero pues ahí está. Ahí está presentado. Espero que les haya gustado un poco. Lo que sea para... Para saber de qué se trata esto. Estuvo muy cool el tema. Y está chido la introducción. Estaría todavía más... Este... Mucho mejor que... Se hiciera como una pequeña aplicacióncita. Como en un framework en JCP. Sí, pudiéramos ver si les interesó. Si les gustó en el chat. Alguien que quisiera saber un poco más. Sobre cómo de dónde empezar. Y cómo poder hacer algo ya más en forma. O ya podríamos ver cómo darle un seguimiento. Igual una clase más. ¿Sabes qué? Algo muy importante. Son los web services. Creo que el tener... Cómo programar un web service desde acá es... Es algo que se ocupa allá afuera. Es algo necesario si quieren buscar trabajo de llaveros allá afuera. Y es muy fácil. Pero sí hay que saber cómo se hace. I love Java. Exactamente. Entonces no sé qué opinen en el chat. Si a lo mejor tienen alguna pregunta. Igual y que les pudiera ayudar a contestar. Algo que pudiéramos platicar. Cerrar. Si no, pues creo que... Creo que pues ya. Listo. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, bueno. Sí, sí, te escucho. Ah, ya. No, pues muchas gracias. Pues nada más. A todos muchas gracias por aguantarnos aquí un ratito. Para platicar y debatir sobre estos lenguajes. Que el objetivo es que conozcan qué pasa con ellos allá afuera. Y pues poder tener una mente más amplia al momento de tener que solucionar algún problema. Nada más. Y pues si se puede que le pudiéramos dar continuidad con los que ya se metieron más allá va. Estaría excelente, ¿no? Sí, sí. Y pues nada, pues muchas gracias por invitarme. Por este... Invitarme a... Aquí ya... Mi mamá ya está grabando el capítulo también. Es cierto. Pero bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ninja Code. Dice Adrián Miranda. En Twitter. ¿Pueden hablar un poco más de Spring y Play Framework? ¿Sí les hablas a esos? ¿A esos frameworks? Spring. Spring Framework. Nada más. Muy poco. Digo, es un framework. Básicamente un tipo... ¿Qué se puede decir? Un Code Igniter. Un framework para administrar tu proyecto. Prácticamente. Me he clavado más en el IDE porque ahí es donde solucionamos. Dice... Bueno, todos te agradecen. Te mando saludos con Sierra 10. Y bueno, creo que sería todo hasta aquí. Sí, hay muchos temas que se pueden hablar con Gaba. Obviamente se extendería mucho el capítulo, pero ya saben que los próximos miércoles podemos seguir hablando de esto. Creo que es todo. Alejandro creo que ya no llegó a tiempo. No hay problema. Gracias por vernos este miércoles. Se queda grabado. Y bueno, pues... Recuerden que aquí abajo si están en el sitio, se pueden suscribir. Están los botones sociales. Darle follow a la cuenta de NinjaCookTV. Like al fanpage o más uno. Todo eso nos ayuda para que... Además de que están enterados, nosotros tenemos un tracking de todo lo que sucede con el proyecto de NinjaCookTV. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar aquí. Gracias Antonio por acompañarnos. Por platicarnos mucho de Java. Esperamos que les haya gustado a todos. Y bueno, pues... Hasta luego y que descansen. Creo que se atoró la llamada de Antonio. Se nos puede arrepentir lo que dijiste, se atoró tu llamada. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. Se cuidan mucho. Por favor. Métanse a más lenguajes. Sale y que descansen. Buenas noches. Y nos vemos el próximo miércoles con algún tema por ahí. Esperamos que ya nos confirme Alejandro. Gracias. Gracias. Gracias.